Ministra Irene, póngase los tenis por el gas, por Juan Espinal. En el mes de agosto, cuando la ministra Irene Vélez inició su trabajo, sus tenis y declaraciones generaron un gran revuelo en el país con la tesis del decrecimiento económico, que solo se le puede ocurrir a ella y al presidente Petro en un país en vía de desarrollo. En su afán de llevar a Colombia por el camino de la miseria, reafirmó que no habría más firmas de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y pilotos de fracking. Decisiones que no tomaría el país más rico ante una crisis mundial por energías como la que tenemos por cuenta la guerra que Rusia le declaró a Ucrania. En el afán activista de los que dicen no al petróleo, pero no se bajan de un avión o una camioneta, radicaron el proyecto de ley que prohíbe el fracking. Dieron cifras erróneas, hablaron de importar gas desde Venezuela, todo esto con poco conocimiento del sector y hasta periodistas plantados en plena rueda de prensa, situaciones que dejaron en evidencia a la polémica ministra Irene, los tenis son lo de menos. Sin duda alguna, en lo que más se ha insistido ante el gobierno del presidente Petro es que debe dar claridad si en el país se van a firmar más contratos de exploración de hidrocarburos. Las reservas probadas a 7.5 y 7.2 de petróleo y gas, respectivamente, preocupan frente al cumplimiento de la transición energética. Hace un año exactamente, el tan extrañado ministro de Minas, Diego Mesa, anunció al país que aumentaron reservas de petróleo a 7.6 años, el nivel más alto desde 2008, y se subieron las reservas de gas a 8 años, revertiendo el decrecimiento que inició en 2017, además de la firma de 69 de contrato. Esta semana en el Congreso Nacional de Natural Gas, la ministra Irene anunció al país que solo tenemos reserva de petróleo para 7.5 años y de gas para 7.2 años. ¿Acaso no está en riesgo nuestra seguridad energética y la ministra no lo entiende? También se conoció que su intención sería incluir la integración vertical para el gas en un proyecto de ley que se ha radicado en el Congreso de la República, con mensajes de urgencia, que ojalá el presidente escuche y lo retire, para dar un debate sin afanes, con un diálogo amplio e incluyente técnicamente. No estamos hablando de un tema menor. Actualmente en Colombia el gas natural se ha convertido en una de las energías fundamentales para la vida de los colombianos. 11 millones de hogares consumen gas natural, equivalente a 37 millones de ciudadanos, de los cuales el 67% son de estratos bajos. En el año 2000, el gas natural significaba el 24% en suministro total de energía en la región. Para el 2020 aumentó al 31%. El crecimiento de producción fue de manera exponencial en México, Argentina, Bolivia, Venezuela y Perú. Un caso de éxito es el de Argentina que mediante la herramienta del fracking logró aumentar en un 173% las reservas probadas de gas. Solo en la región, vaca muerta. El gas tiene un potencial de sustituir la energía hidroeléctrica para el año 2030. Oportunidad para la región, según análisis de Naciones Unidas. Además de la oportunidad que tiene para combatir el desequilibrio social, la pobreza y la desigualdad, uno de los retos económicos más críticos para América Latina, con 650 millones de habitantes, 195 millones que viven en la pobreza y 85 millones en la pobreza extrema. Ministra Irene, tenemos la oportunidad de aumentar las reservas de gas en Colombia. Solo si firmamos más contratos de exploración de hidrocarburos. Generamos seguridad jurídica y económica que son fundamentales para lograr la transición energética. Tenemos mucho potencial energético para lograr un 100% de cobertura interna y pasar a convertirnos en posibles exportados de gas. Es el momento de alejar la incertidumbre. No podemos permitir que las empresas cierren y dejen el país. Esto aumenta el desempleo y debilita las finanzas del estado. Lamentable que tengamos demandas contra Colombia que ascienden a 90 billones de pesos por la inseguridad jurídica que este gobierno ha generado, el país tiene la gran oportunidad de recobrar la confianza inversionista. De lo contrario, estaremos sometidos al fracaso absoluto. Ministra Irene, usted que le ha dado tanta relevancia a sus tenis, póngaselos por el gas, que es un servicio esencial para los colombianos. Póngaselos tenis y firme más contratos de explotación de hidrocarburos. Tengo que decir que, o la ministra entiende que se ejerce la labor como funcionaria técnica y no como activista enemiga de los hidrocarburos, o pasa la historia como la responsable del desastre económico más grande de la historia.